¡No! ¡Coach Pickles! ¡Qué lindo día hace hoy, ¿no? Amigo, estamos adentro. ¿Cómo sabrías cómo se ve el día? Ah, no lo sé. Solo trataba de hacer conversación. Bueno, fue la conversación más aburrida que escuché en mi vida entera. Estoy de acuerdo con él. Sí, fue una conversación un poco sosa. No voy a mentir. ¡No, no lo fue! ¡Sí lo fue! ¡No lo fue! ¡Sí lo fue! ¡No lo fue! ¡No lo fue! ¡No, no, 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 no lo fue! ¡Sí lo fue! ¡Hola, mundo! ¡Es muy linda! ¡Oh, por Dios, amigo! ¡Es literalmente tu tipo! ¡Sheriff Toad Selena! ¡Ven aquí! ¡Habla con él! ¡Yo me largo de aquí! ¡Oh, por Dios, Coach Pickles! ¡Eres un salvavidas! ¡Hola, Sheriff Toad Selena! ¡Siéntete aquí conmigo! ¡Hablemos! ¡De acuerdo! ¡Bien! Muy bien, Sheriff Toad Selena. Soy una persona peligrosa y no ando con juegos. Así que no voy a dar vueltas. ¡Me gustas! Tienes una gran boca. Yo tengo una gran boca. Tienes una placa. Yo tengo una placa. Eres linda. Yo soy lindo. Por todas las razones que acabo de mencionar, creo que deberíamos estar juntos. Muy bien. ¿Sabes qué? Me gusta tu honestidad. Y me gusta que no dieras vueltas. Así que voy a aceptar tu oferta. ¿Sabes qué? Me retracta de lo que dije. No eres tan malo conversando. ¡W-R-R-E-S! ¡W-R-E-S! 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 Sheriff Toad Selena. Vayámonos de este lugar. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Hoy es el día más lindo en el Parque Opilovert. Yo quiero comer mi pudín, mi limón, mis Pringles, mi jugo, mis Earth Head. Empecemos tú una vez. ¡Oh, blablabla! ¡Oh, por Dios! Sheriff Toad Selena. Bienvenida al Parque Opilovert. ¡Ay, por Dios! Este lugar es asombroso. A mí también me encanta. Te lo enseñaré. Me encanta. ¡Guau! Estuvo delicioso. Muy bien. Esta es la otra zona del parque. ¿Yester? ¿Qué haces aquí? Espera, Sheriff Toadster. ¿Quién es esa? ¿Tienes una novia? Sería la primera. Espera, soy tu primera. No, no, no. Yo no se suponía que supieras eso. ¡Cállate, Yester! Espera, ¿dices que tu novia no puede saber que eres un perdedor? ¡Cállate, Yester! ¿Dónde está tu novia, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso fue un poco grosero, amigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué rayos fue todo eso? No lo sé. Tú dime. Sigamos explorando el parque. Muy bien, Sheriff Toadstalina. Aquí tenemos unos columpios. Está bastante bien, supongo. Sí, está bien. Pero ya conozco los columpios. No me impresionan. ¿No te impresionan? ¿Entonces qué es lo que te impresiona? No lo sé. ¿Qué sugieres que hagamos? Sé exactamente lo que vamos a hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguro que no hay peligro, Sheriff Toadstal? Por supuesto que seguro, Toadstalina. Ay, no sé. No confío en esto. ¡Oh, por Dios! Tienes que confiar más en tu hombre de vez en cuando. ¿Sabes qué? Mira esto. ¡Tres, dos, uno! ¡Ah! ¡Ok! ¡Wow! Esto es bastante divertido. Está bastante bien. ¡Romántico! ¡Ah! ¡Por Dios! Estoy en este árbol altísimo. ¡Oh, por Dios! ¿Cómo diablos llegaste allí? ¿Cómo, cómo llegué aquí? Tuvimos un accidente con el bote. Oh, supongo que tienes razón. Déjame ir a ayudarte. Esta es la peor cita que he tenido. Oye, tú bien sabes que eso no es cierto. ¡Ay, por Dios! Esta cita fue muy mala hasta ahora, Sheriff Toadstal. ¡Oh, por Dios! Te lo prometo, cariño. Te prometo que mejorará. Eso espero. ¡Oh, por Dios! ¿Qué diablos voy a hacer? ¡Sé exactamente lo que voy a hacer! Ven para acá, cariño. ¡Eso es, chicos! Tenemos un dron con el que estaremos jugando hoy. ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Exacto! Empecemos a jugar con esto ahora. Muy bien, Sheriff Toadstalina. Ahora empezaremos a jugar con este dron de aquí. ¡Ay! ¡Wow! Igual que en el juego. Estoy emocionada. ¡Exacto, chicos! Así que súbete al dron. Miren esto. Muy bien. A ver. Bien. Ahora usaré el control remoto. ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Esto es muy divertido! ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Lo sé! ¡Ay, por Dios! Esto es tan divertido. Pero... ¡Es divertido, cierto! Sí que lo es. ¡Ten cuidado, sí! Puedo hacerlo con las coceradas. ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Ay, por Dios! ¡Otra vez! ¡Oh, no! Ni siquiera voy a explicar lo malo que es esto porque lo puedes ver tú mismo. ¡Oh, por Dios! Este día ha sido un desastre hasta ahora. No se podría poner peor. ¿Qué demonios? ¡Claro que esta cita puede ser peor! ¡Ay, por Dios! ¡Qué rayos! ¡Bien! ¡Prepárate para enfrentar mi furia! ¡Te amo, Bambán malvado! ¡Ven aquí! ¡Te robé a tu chica! Bueno, al final sí se puso peor. ¡Prepárate para presenciar la ira que se desatará contra ti! ¡Oh, por Dios! ¿Qué podría hacer? ¡Sé exactamente qué hacer! ¿Qué crees que vas a hacer? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¿Realmente creíste que podías acabar conmigo así de fácil? Honestamente, sí. ¡Pues piensa otra vez! ¡Prepárate para dormir para siempre! No puedo decir la palabra real o nos desmonetizan. ¡Oh, por Dios! ¿Me harás dormir para siempre? No puedo decir la palabra real porque nos desmonetizan, nos quitan el canal y ya no habrá más videos para siempre. Ustedes lo entienden, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Cómo rayos lo voy a vencer! ¡Ah! ¡Sé exactamente lo que causa mucho dolor! ¿Causar mucho dolor? ¿De qué hablas? ¡Piraste a mi amado! No le hice nada a tu amado. ¡Le hice algo a nuestro enemigo! ¡Piraste a mi enemigo! ¿Qué estás diciendo? Sabes exactamente de lo que hablo. Estás bajo un hechizo que Bambang Malvado lanzó sobre ti. ¿Un hechizo malvado? ¡Ah! No quiero escucharte, pero me intriga. Bueno, te contaré sobre todo eso, cariño. ¿Sabes? Nos conocimos hace como 15 minutos en el jardín de Cartén of Bambang. Y te traje aquí para una cita. Y tuvimos un montón de momentos románticos y hermosos juntos usando este bote y ese dron. ¡Espera! No recuerdo mucho, pero sí sé que no fueron momentos hermosos. Bien, quizás no fueron los mejores ejemplos, pero ¿sabes? Haremos muchas cosas hermosas juntos. Y soy Sheriff Toaster. Soy tu amor. ¡Y yo te amo! ¡Ay, por Dios! ¿Qué me está sucediendo? Estás recordando el amor que compartimos hace como 45 minutos. ¡Ay, por Dios! ¡Ya empiezo a recordar! ¡Jerif Toaster eres tú! ¡Sí lo soy, cariño! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¡Te amo mucho, cariño! ¡Yo también te amo! ¡Eres mi héroe! ¡Te amo! ¿Qué demonios? ¡Realmente lo hizo! ¡Realmente lo logró! ¡Oh, guau! ¿Saben qué? No me importa. ¡Es hora de comer!